Hoy te mostraré cómo hacer que tu televisor se apague de manera automática cuando no tenga ninguna actividad en ella. Vamos a pulsar en nuestro control remoto donde dice Configuración. Luego nos vamos a dirigir donde dice Preferencias del dispositivo. Luego pasaremos en esta opción donde dice Encendido. Luego apagar automáticamente cuando no haya actividad. Tendremos la opción de el gir entre los minutos que estén ahí, empezando de 5 minutos y terminando en 60 minutos. Y hacen clic en el que van a dejar para el apagado automático.